El deseo de servir Está en mi corazón Anhelo ver a todos en el cielo Que miren a Jesús Que cambien su vivir Que el mensaje de lo harto puedan ellos recibir Siendo el niño voy a ser Un aventurero fiel Orando a mi Señor cada momento Sirviendo a los demás Pidiendo la verdad Anunciando que muy pronto Jesús regresará Soy sus manos Soy su voz Soy un niño aventurero Un hijo de Dios Soy sus manos Soy su voz Un mensajero de esperanza Que vive para Dios Por amor a mi Jesús Haré siempre lo mejor Seguiré con la verbo Soy su gran ejemplo Que me llegue en mi hogar No importará el lugar Por Jesús seré distinto Por Jesús quiero brillar Soy sus manos Soy su voz Soy un niño aventurero Un hijo de Dios Soy sus manos Soy sus manos Soy su voz Soy su voz Mensajero de esperanza Que vive para Dios Soy sus manos Soy su voz Soy un niño aventurero Un hijo de Dios Soy sus manos Soy su voz Mensajero de esperanza Mensajero de esperanza Que vive para Dios Mensajero de esperanza Que vive para Dios Por Dios немного lo mejor Nuevas unav�idad Quince Un שהוא Un espacio Que vive para Dios ndom